Desde Cajamarca Mis campos, mis tierras y partiré lejos de aquí Dejaré llorando el jardín Con tus recuerdos yo partiré lejos de aquí Siempre en el niño yo viviré Pensando siempre en tu sonrisa Y las estrellas en las noches Las que siempre me acompañaran Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana yo volveré Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana yo volveré Tú significas todo en la vida Si hoy me voy Te juro y te prometo que mañana volveré Por ti que eres la luz El oxígeno, el agua para vivir Escucha corazón Dejaré llorando el jardín Mis campos, mis tierras y partiré lejos de aquí Dejaré llorando el jardín Dejaré llorando el jardín Las que siempre en las noches de aquí Las que siempre me acompañaran Las que siempre me acompañaran No sé cuándo yo volveré No sé cuándo yo volveré Dios mío solo te lo pido Que llame por buen camino Quiero volveré Quiero volver a mi amada ¡Qué rico sabor! ¡Así se baila Yannet Paz! ¡Ahora! ¡Esa picadita! ¡Esa momitita de cintura de cintura! ¡Con el sabor y el estilo de Silveria Urbina! ¡Sí, así, así, así! ¡Vamos con gusto! Elizabeth Briones ¡Otra vez! ¡Suevecito, suvecito, suvecito! ¡Y los amigos de Chiclayo! ¡Chepén! ¡Guala Lupe! ¡Vacas Mayo! ¡Sí, así, así, así! ¡Eso! ¡Muévela, muévelas! ¡Bailanlo, bailan así! ¡Yannet Linares! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y los amigos de Trujillo! ¡Arriba la alegría! ¡Eso! ¡Con Silverio! ¡Eso sí! ¡Silverio Urbina! ¡Marcando la diferencia! ¡Sí, así, así, así! ¡Se acaba, se acaba!